Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Más la vez fue su resulto Su madre se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto de una vez o que sea tarde? Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos los saludaban porque era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó a las redes, se lió Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Y nadie lo asesinó A los primeros balazos, Simón habló con violencia Adrián, Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia A los trece días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matara a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Era gallito de traba Era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!